y como están mis bros ha venido el pack el muy buen pack y recomendado pack élite dios antiguo del infierno que ya saben que solamente te da una carta de personaje chicos ahora aquí solamente puedes abrir 20 packs porque porque ha habido un bus chicos un bus tú abres todos estos packs y te puede salir 400 o algo así primero vamos a probar unos pacitos unos pacitos saber si es que arroja ese bus tantos como como dice vamos a abrir el primer para chicos a ver aquí sí acá no hay límite chicos vamos a ver abrimos un pack un pacito primer pacito chicos le damos y no salió un personaje de oro me pareció el personaje siempre sale al último chicos está bugueadaso está al revés chicos el personaje siempre sale al último chicos ahora vamos a ver vamos a probar 10 packs ojo vamos a probar este bug si resulta chicos y 10 nada más me salió chicos mira esto lo ves espera espera atento es que va a tardar un poco tú míralo saltar todo y saltó todo chicos pero no se hizo el bug como queríamos que me dieron me dieron una scarlet un scarlet ya tengo de scorpion tengo scarlet parece que ya han solucionado el bug y vamos a abrir ahora sí chicos vamos a abrir el pack dioses antiguos del infierno 20 intentos nomás tenemos chicos ya tenemos casi 6000 almas vamos a ver un diamante te sale dentro de los 10 packs lo razonable pues es cuando está con mala racha en realidad te tiene que salir 23 diamantes 2 2 diamantes está bien 3 diamantes está de re locos y empezamos mal si entre los 10 packs no te dan un personaje de diamante para la mano ahí nomás mis bros con estos problemas que hay de bug siempre que les pase chicos inmediatamente van a la tuerquita ahorita les enseño y hagan su reporte para que no los van en o no sé si eso quieren chicos y boom de locos de locos mi cracks salió cabal gg mis bros el rapidín el rapidín vino chicos y cabal no jodas cabal que vienen las vinculaciones chicos unanse a mi membresía con menos de un dólar y no jodas vamos a ver chicos que nos dan segundo pack no hubo tal bug pero si salió el primer personaje adelante que está bien raro y boom chicos de re locos dos diamantes dos diamonds kung lao su brutality ya salió ahora el brutality que está vigente es de milena y de jacks bueno eso todo mundo lo sale todo todo mundo lo sabe ahora me preguntan si se ha filtrado cacería de reliquias yo creo que terminando la torre fatal va a entrar cacería de reliquias porque la torre fatal se va de inmediato chicos y queda la torre normal la torre normal si va a seguir seguimos abriendo chicos y otro rey de en oscuro dos días saben chicos no se ha filtrado cacería de reliquias shokan están deduciendo haciendo sus cálculos sacando su regla su lapicero cuánto es uno más uno dos más dos hasta ahorita no hay nada filtrado pero de que si puede venir puede venir porque ya ya pasó recién ha sido el de reptil clásico chicos y siempre que hay un hueco un espacio digamos meten a cacería de reliquias o el evento reptil clásico chicos upa la la escorpión clásico seguindo seguimos abriendo en la cabeza todavía tengo tengo las las teresas las teresas de cindel y le dimos buenas nalgadas seguimos abriendo mis bros diez mil almas he tenido diez mil y más me han dado diamantes en este pack con cinco mil parece que el bug fue solamente un rato ya lo corrigieron chicos pero ya saben si hay un bug tienes que reportarlo porque si sigues abusando si conoces si conoces de un bug y sigues sigues dándole y dándole pues es baneo chicos así dice la W si abusas de un bug es baneo entonces si te ocurre un bug vas a la tuerquita vas a atención al cliente y reportas pones tu correo electrónico y reportas tu problema me salió 500 packs me salieron 500 diamantes seguimos dándole todavía hay almíadas hemos probado el bug y la verdad que nada chicos y aquí que raro que solamente le hayan puesto hasta 20 packs muy raro seguro que el bug todavía sirve me ha faltado más almas que se yo que se yo y de locos chicos de locos hoy es mi día vino Jean Zun ahora vino Scorpion fuerzas de asalto que así nomás nos sale este pirobo y se va a mi colección uuuu pa que te traje me vengo chicos aaaaaa jajaja eso de me vengo es de un brother que también era suscriptor de acá y después se hizo un poco famoso y dejó de escribirme que se yo la fama te hace olvidarte de los demás o ya no jugará Mortal Kombat tal vez seguimos abriendo mis bros ya muy buenos diamantes nos han dado a la riquísima Scarlet pero abriendo 11 packs ahora un brother me dijo cuantas almas me puedo gastar para tener a los MK11 al X yo lo tuve Scorpion con 50 mil almas a Scorpion y los demás quedaron en fusión menor entonces de ahí saca tus conclusiones seguimos dándole vamos a ver nos ha salido Scorpion fuerzas de asalto chicos que muchos lo buscan es que él es de artes marciales y del infierno artes marciales o sea bugueado él es artes marciales y operaciones especiales que yo sepa ahorita vamos a ver chicos hasta que sale de todo como estaría que me salga una Sindel un Nightwolf y ahí en mi grupo en los miembros les ha salido Nightwolf entonces voy a hacerle su revisión de cuentas chicos y vamos a ver vamos a ver dijo el ciego a ver todavía 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 hay almías y no me jodas anda cornudo tomatela andate tres cuadritas más allá de la mierda disculpen chicos que a veces estoy bien guarango de verdad bien guarango bien chusco modo puerco penúltimo pack de la noche chicos para relajarse para desestresarse de tantos jefes de que los especial attacks y uuuu pa la la salió escorpión fuerzas de asalto chicos y como ven no es del infierno es de artes marciales y operaciones especiales y ese pack es del infierno solamente sale personajes del infierno pero pero que mierda chicos con tal que te lo de vamos a fusionarlo chicos penúltimo pack uuuu como se que rico ese sonito que rico anda papá cosa fina bien hecha anda pirobo y el último pack chicos vamos a abrir vamos a ver en su disculpe estoy pensando en el culo vamos a ver en las probabilidades si es que está escorpión fuerzas de asalto uy salió shinnok en si le tengo un poco de aprecio porque gané 5 dolarillos en un directo me dijeron si adivinaba que tarjeta salía y adiviné con este shinnok porque sale a cada rato como si le debiera que como si le debiera ya no tengo alma vamos a ver si está a ver jay rey de escorpión demoníaco escorpión guerra fría escorpión fuerzas de asalto si está chicos de diamante si está entonces no ha habido ningún bug parece que ese bug que te salía un montón de packs creo que fue por un momento nada más chicos y de ahí lo reportaron de ahí lo arreglaron eso eso lo que yo creo ahora cacería de reliquias ya saben que hay un hueco después termina la fatal la torre normal se va a seguir alargando chicos entonces cuando hay huecos hay espacios y quieren que sigan jugando y gastando sus almas sus suculentas almas ponen cacería de reliquias shoka o el evento de reptil clásico el evento de reptil ya pasó entonces va a entrar cacería de reliquias y eso es todo por mi parte mis bros nos vamos a la colección uy que rico nos vamos a la colección y miren no miren no más pero ya cada rato muy cara chicos muy cara a cada rato tienes que comprarle su toalla higiénica a cada rato se desangra bueno chicos ya saben que vendo cuentas tanto android como ios chicos si quieren entrar a una membresía muy hot muy caliente muy caliente una membresía muy chingona donde nos ayudamos se pueden unir a la membresía de menos de un dólar menos de un dólar y no jodas ahora como me dirán chef abri chef abri que voy a tener yo si entro a tu membresía pues vas a tener vinculaciones a consola porque te pueden dar un personaje al azar de los mk11 y 40 almas también te puede salir escorpión porque es vinculado y le ha salido escorpión mk11 chicos ahora también si quieres una revisión de cuentas me dice chef abri hacemos una revisión de cuentas y te lo hago inmediato esas son las cosas que tienen los miembros ahora si quieres que te abra unos packs unos packs pues te lo abro si quieres que haga un directo con tu cuenta también lo hago mi bro quieres estar en un whatsapp personalizado en un whatsapp privado quieres estar en un discord también privado de repente eres más tranqui no sé eres de repente más travieso no más pillín puedes estar en los dos o de repente en uno ya depende de ti hacemos cosas loquillas loquillas muy loquillas ahí y eso es todo chicos ya saben si quieres ser moderador también chef habría seme moderador y listo antes que te ganen entra la membresía de menos de un dólar ya saben paga tu paga menos de un dólar y no jodas muy buenas vibras ya saben que los links están debajo de la descripción de todos mis videos de las cuentas si quieres si quieres preguntar por el precio de las cuentas android y os te comunicas por cualquiera de mis redes sociales bien sea instagram o facebook muy buenas vibras y chao y y y Gracias.